Comenzó el tercer trimestre del año y ya muchos están pensando en las fiestas decembrinas, por eso en la Casa de la Cultura se inició un curso de arreglos navideños. Decorar tu casa de manera bonita y original. Este viernes 23 de septiembre empezó el curso de arreglos navideños de 9 a 12 del mediodía y va hasta la última semana de noviembre. Se invita a toda la comunidad para que se inscriban y aprovechen el tiempo libre que tengan para hacer las manualidades de Navidad con los más pequeños de la casa y vean la ilusión con la que vivirán estas próximas semanas. Se van a trabajar cuadros en paduos sin costura, vamos a hacer móviles, vamos a trabajar con tela de yute, con tela de Navidad, vamos a hacer coronas, vamos a hacer diferentes arreglos de Navidad para que la gente que quiera inscribirse se inscriba esta semana. El curso de arreglos navideños está pensado para el público en general que desee aprender más sobre tradiciones navideñas y decorativas representativas de dicho momento, además de divertirse y desconectarse. La Casa de la Cultura hará inscripciones con los puntajes de CISBEN de niveles A, B o C, quienes no tendrán ningún costo y las personas que tienen nivel D pagarían 50 mil por el curso. Una vez finalizado el curso tendrán una casa perfectamente decorada para estas fechas tan especiales y esperadas y podrás regalar a tus familiares y amigos detalles navideños muy económicos pero originales. ¡Qué bonitas manualidades y qué excelente plan para disfrutar en familia!